Hola Por este lado un momentito por favor Derecha, derecha Damos la vuelta a la camiseta, Toni, por favor Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Y aquí va Por aquí, por aquí Derecha, derecha Una aventura nueva Porque un país nuevo Una lengua nueva Una aventura nueva Que el país ya está Qu poplar Con aquacidad �